Amigos de Diario de Yucatán, nos encontramos con una leyenda no solamente del béisbol mexicano, sino del deporte mexicano. Oliver Pérez, nacido en Sinaloa, pero cuyos primeros años de vida profesional fueron hechos aquí en Mérida, hasta trasladarse a lo que dijimos al principio le llevó a ser el hombre récord del béisbol mexicano en las grandes ligas. 19 temporadas lanzadas en el mejor béisbol del mundo y todo comenzó acá, Oliver. Oliver, cuando tú, ahora que acabas de ver las fotos, decías, yo ni me acuerdo de esto. Sí, de hecho, como tú lo dices, de verdad, muy agradecido primeramente con los leones de Yucatán y claro, con toda la gente de Yucatán, con los brazos abiertos, me brindaron hospitalidad y prácticamente junto con mis padres y la ciudad y el equipo, formaron este tipo de personas de ahorita que somos y yo siempre voy a estar agradecido cada vez que vengo, todavía me encuentro gente de que en aquellos tiempos, de que estaba aquí de joven y para mí es un gran honor estar aquí en el estadio y portando los colores de los leones. ¿Cuál fue el mejor momento que consideras, cuál más importante que consideras? Bueno, yo diría que fue el debut, el debut que prácticamente logré mi sueño de llegar a Grandes Ligas y como tú dices, enfrentarme a Ichiro Suzuki, que prácticamente era la figura de, era un otani como ahorita y prácticamente todos los niños, hasta yo lo jugábamos en videojuegos y pues al día siguiente enfrentármelo en el campo de juego y pues casi no, sí tenía miedo. ¿Te faltó conseguir algo en Grandes Ligas? El anillo, el anillo de serie mundial, como dices tuve, gracias a Dios tuve 20 temporadas, pero pues nunca tuve la oportunidad de quedar campeón en Estados Unidos. Recordamos cuando tuvimos debutar en el Kukulcán y viene el adiós definitivo otra vez en el Kukulcán, ¿Qué sensaciones te dejan a ti ese momento del inicio y el final ahora en esta semana contra los Piratas de Campeche? Bueno, yo diría que pues va a ser un momento muy especial, como ahorita en la pregunta anterior me dijiste que te dije que no había quedado campeón en Estados Unidos, pero yo diría que pues Dios me está dando la oportunidad de retirarme en muchos lugares y para mí eso puedo considerarlo como un anillo en cada lado que me han hecho reconocimientos y diría que pues voy a disfrutarlo junto, me imagino que en toda la afición. ¡Gracias!